Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, el presidente Luis Abinader, en este día, durante la reunión del SICA, fue enfático en afirmar que la comunidad internacional tiene la obligación de ir en auxilio del vecino país de Haití. Es obligación de cada gobierno asumir los niveles de compromiso que le corresponde, sobre todo si son emisores. En la 56 reunión de jefes de estados y de gobierno del SICA, el mandatario volvió a mostrar preocupación por el vecino país, situación que ha provocado que sus ciudadanos utilicen como primer destino a la República Dominicana para migrar, destacando que el país superó la capacidad de ayuda para esa nación. Llamamos la atención de este cónclave para que se haga conciencia de que el sacrificio que hace República Dominicana con el exceso de inmigrantes irregulares supera sus posibilidades de asimilación. Reiteró a la comunidad internacional su llamado de atención para que acuda con ayuda por la crisis que atraviesa Haití. Por lo que la comunidad internacional tiene la obligación, la obligación de acudir en ayuda de Haití para superar los sufrimientos que soporta ese pueblo y sobre todo también que su gobierno pueda asumir mayor nivel de responsabilidad frente a los países receptores. Werner Vargas Torres, secretario general del SICA, instó a los países a fortalecer la confianza. Para promover y profundizar los grandes beneficios que han resultado de este proceso de integración. Beneficios que reflejan los logros colectivos del sistema y que deben hacernos sentir orgullosos de nuestros logros y de nuestra integración. Más temprano el presidente ofreció un desayuno a la Casa Presidencial que hoy contó con la bendición del sacerdote Serafino Acoste Polanco. La residencia de donde el mandatario despachará en la ciudad corazón es un bien del Estado Dominicano, que era la residencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Al concluir este cónclave, la República Dominicana hizo traspaso de la presidencia pro-témpore a Belice. Regreso contigo.